¿Qué es la resolución del registro nacional de capacidad y estado de las personas? Si tienen uno posterior por renovación a posteriori, directamente pueden utilizar eso y votan. Con uno anterior, la autoridad de mesa está en su propio derecho de no dejarles votar, así que sería un voto nulo, es una lástima. Luego, decirle que hay algo novedoso, que hay cuatro escuelas en Capital y que inclusive pueden llegar a lo mejor a haber más. Se están instalando máquinas, o sea, cámaras mejor dicho, que van a ver el movimiento en el acceso y en las áreas comunes. Las cámaras no van a estar instaladas en los cuartos oscuros, así que no vayan a pensar nada que se les está controlando. Es una nueva modalidad de la Dirección Nacional Electoral en nuestro distrito. Así como lo novedoso entre los precandidatos es la elección del parlamentario del Mercosur, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en el nivel nacional lo van a encontrar unido a la parte del cuerpo de boleta que va para las fórmulas presidenciales. ¡Gracias!